Nobel de Economía contraíjo a Petro sobre supuesta opinión política, él no tiene ni idea de cómo cumplir con ese mandato. El presidente se había congraciado con el nuevo Nobel de Economía al asegurar que éste tenía opinión con su proyecto político. Pero James A. Robinson lo contraíjo al asegurar que el mandatario no tiene una estrategia clara para gobernar con un profundo conocimiento de Colombia. Eso es lo que infiere al escucharla James A. Robinson, uno de los tres docentes investigadores que el pasado lunes fueron laureados por la Reana Academia Sueca de Ciencias con el Nobel de Economía por su trabajo sobre la formación de instituciones y su impacto en la prosperidad. Robinson, profesor de la Universidad de Chicago, comparte el premio con Taylor Asselmo y Simon Johnson, del H&T, por el trabajo que busca arrastrar las raíces históricas de por qué algunos países son más pobres y otros más prósperos, y por qué persisten estas desigualdades. Dentro de estos análisis, Robinson se ha referido a la forma como ha sido gobernada Colombia, especialmente en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, pero también ha analizado lo que hizo el gobierno de Iván Duque y lo que viene a la tarde el presidente Gustavo Petroff, desde que llegó a la presidencia. El actual mandatario se repirió al premio obtenido por Robinson el pasado lunes y, como ya lo ha hecho varias veces, intentó sacarle rédito al reconocimiento asegurando que el nuevo Nobel de Economía está a favor de su proyecto progresista. Lea usted aquí cómo el actual premio Nobel de Economía se expresa sobre mi gobierno y cómo ve el principal problema en nuestros países que explica su fracaso en el desarrollo, en la desigualdad social y el carácter discriminador de las élites dominantes contra la base popular. Porque las instituciones tienen que ser mucho más democráticas en el sentido de darle el poder al pueblo. Fue el mensaje que Petro compartió en su cuenta de X el pasado lunes 14 de octubre, luego de anunciarse el Nobel para James A. Robbins. El Nobel de Economía contraíjo a Petro. Aunque Petro trató de congraciarse con el nuevo Nobel de Economía, éste no tardó en responder a lo escrito por el mandatario contradiciendo su supuesta afinidad con él. Por el contrario, criticó duramente al presidente al asegurar, entre otras cosas que, no tiene una estrategia sobre cómo hacer las cosas. El problema es que él no tiene ni idea de cómo cumplir con ese mandato, cómo lograr cosas o cómo formular políticas que realmente transforman al país. Yo creo que él tiene una agenda progresista y hay muchos, pero muchos problemas en Colombia que tienen que ser respuestas. Pero creo que él no entiende cómo hacer eso. Aseguró el Nobel de Economía en entrevista con Noticias Caracol. El economista agregó que Petro es como cualquier otro político colombiano que no entiende la implementación y yo creo que esa es la tragedia del actual gobierno. No tiene una estrategia sobre cómo hacer las cosas. En ese sentido, el académico expuso los ejemplos de otros mandatarios que, a su juicio, tuvieron un entendimiento un poco más amplio que el de Petro. Hay algunos presidentes colombianos que lo entendieron. Creo que Carlos Gerard Strepo lo entendió en los años 60. El presidente Uribe lo entendió. Si leen su autobiografía verán que pensó de manera muy estratégica en la lucha contra la guerrilla y en cómo lograrlo. Pero el problema con el presidente Uribe es que no le importaba nada más. Estaba feliz de socavar las instituciones para tratar de mantenerse en el poder. No entendía los problemas de los colombianos, dijo al noticiero. La incapacidad del presidente según Robinson tiene que ver con su política de paz total y, en ese punto, criticó por igual a Iván Duque y a Gustavo Petro, pues considera que ambos socavaron el acuerdo de paz con las FARC que se firmó en 2016. El presidente Duque era un incompetente y no estaba interesado en implementarlo. Y el presidente Petro está más interesado en hacer teatro y hablar sobre la paz total de lo que realmente está en cumplir cosas. Y eso es una tragedia, aseguró el economista. Pese a sus duras críticas, el Nobel de Economía destacó que la elección de Petro fue una de las elecciones más democráticas en la historia de Colombia. El presidente Petro ganó genuinamente un mandato popular. James A. Robinson tiene un fuerte vínculo con Colombia pues impartió clases por varios años en el país y actualmente es uno de los invitados recurrentes a los cursos de verano de la Universidad de los Andes. Además está casado con la colombiana María Angélica Bautista, economista, doctora en ciencias políticas de Brown University, quien le dio la noticia al pasado domingo sobre su premio. Uno de mis colaboradores en Noruega escuchó la noticia y llamó a mi esposa para decírsela. Ella respondió que yo estaba durmiendo, entonces vino y me despertó. Empezó a sacudirme y me dijo, levántate, tienes que levantarte, te ganaste el premio Nobel. Mi primera razón fue pensar que estaba bromeando, reveló.